En la región del Maule, una ambulancia móvil va a recorrer distintos colegios de la zona tomando exámenes PCR a los profesores, funcionarios y apoderados para detectar casos de COVID-19. En todo el país, al menos 43 colegios han presentado contagios de coronavirus. Conte visión con el informe. Con la idea de pesquisar a tiempo casos asintomáticos de coronavirus en la comunidad escolar, desde la Seremia de Salud se determinó que un móvil esté recorriendo los diferentes establecimientos educacionales que comenzaron con clases presenciales, realizando tomas de exámenes PCR a profesores y también a asistentes de la educación. La idea es comenzar a hacer PCR en la cercanía o fuera de los colegios que están volviendo de manera presencial para que tanto los profesores, las personas que trabajan dentro de los colegios, como los apoderados, las personas que viven acá en los sectores, puedan acceder a esta búsqueda activa, a estos PCRs, una actividad que beneficia no solo a profesores, sino que a alumnos y apoderados. En el fondo es como una sensación muy positiva en cuanto a la prevención, al cuidado. Es también como un reconocimiento por haber partido, cierto, a este 1 de marzo nuestras clases de manera presencial con aproximadamente un 40% de los estudiantes que están viniendo. Si hay un profesor que está contagiado, un alumno, significa volver de nuevo a lo mismo del año pasado, solo a tener clases online. Fantástico la verdad, porque es una medida preventiva claramente y yo creo que deberían exigirlo, sobre todo en los lugares donde tenemos el contacto directo con los niños. Tomas de exámenes PCR que se están realizando debido al peligro de contagio que existe, debido a que en otras partes del país, como la región metropolitana, ya hay al menos 4 colegios en cuarentena y se suma uno en la región de la Araucanía. En el Maule, la Sermia de Salud confirmó que al menos en la comuna de Molina, dos colegios presentaron casos positivos. Tenemos dos colegios en la comuna de Molina que han presentado cada uno un caso positivo. Se realizó la investigación epidemiológica en ambos colegios y cada uno dio dos contactos estrechos laborales, los cuales ya están con indicación de aislamiento. Es importante destacar que estos colegios no han entrado a clases presenciales, sino que solamente han tenido reuniones para planificar el año. Por el momento no se ha suspendido el inicio de clases en esos establecimientos, el cual está pactado para el próximo 8 de marzo.